Hola, ¿cómo les va? Bueno, seguramente saben lo que pasó, lo del accidente de Paraná, yo estoy bien, nunca, a mí nunca me pasó nada, tengo el auto sano, para los que están diciendo que estoy internado y que me lastimé y que muestran un auto que ni siquiera es mío el que está volcado, nada, no crean esas pelotudeces, acá estoy, estoy bien, estoy en mi casa, en Buenos Aires, esto va a ser largo, espero que tengan paciencia, primero y principal, saben que los pilotos están bien, ninguno sufrió absolutamente nada, eso demuestra lo seguro que son los autos del Top Race Junior y del Top Race, está a la vista, semejante golpe y el vuelco está a la vista de que los autos realmente son muy seguros, pero bueno, les voy a contar un poco lo que fue la maniobra, largamos, el de adelante se queda un poco, entonces yo me abro y lo paso por adentro, por adentro, y el otro, con el que continuamos el toque, también se abre por afuera, y, o sea, le hicimos prácticamente esto, el problema es este, que cuando él baja, él no para de bajar nunca, él nunca para de bajar, yo levanto el pie del lacerador dos veces, pero también venía los de atrás, los de atrás también vienen rápido, no es que vienen despacito, todos vamos rápido, si yo llegaba a tocar el freno en ese momento, nos golpeábamos todos, iba a ser un desastre, peor del que fue, levanto, 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 trato de levantar todo lo que puedo, pero atrás vienen rápido, entonces bueno, se provoca el toque, yo en ese momento no me doy cuenta, que había pasado realmente, después del toque, sigo girando, después del toque, sobre la pista, y a los 30 segundos me aparece, hay algo que se llama LISO, los que corren saben, los que se van de automovilismo, se llama LISO, es una pantallita, que nos dice a nosotros, los que vamos manejando, si hay bandera roja, si hay PESCAR, si hay bandera azul para que deje esparzada, todas las banderas, o todas las cosas que mande el comisariato deportivo, nos aparecen ahí, me aparece una bandera roja, en el LISO, y lo primero que hago, es llamar a mi jefe de equipo, que es Juanjo Montiagudo, al que le pregunto, ¿qué pasó? ¿por qué la bandera roja? en ese momento no me contestó, porque estaba viniendo para la grilla, porque cuando hay bandera roja nos hacen parar a todos en la alargada nuevamente, a cero, y estaba viniendo y no me escuchó, y cuando se está acercando, me dice, volcaron, fue impactante, y fue tremendo lo que acaba de pasar, automáticamente me desaté, y los chicos me decían, ¿por qué? no, no, no voy a correr más, quiero saber cómo está esta gente, porque aparte, no son gente, son amigos míos, chicos, amigos, son amigos, nos hablamos todos los días, comemos juntos, nos hablamos de todos, son amigos míos, amigos, todo el fin de semana juntos comiendo juntos, somos amigos de verdad, y me chupaba un huevo la carrera, me chupaba un huevo, quería saber cómo estaban, entonces, bajé, me bajé, este, del auto, y fui a ver cómo estaban, y me dice, estamos bárbaros, estamos bien, ¿por qué te bajaste? no les contesté, estamos, estamos, ¿están bien ustedes? seguro están bien, están bien, están bien, pregunté por el otro chico, que pasó para el otro lado, que volcó, si estaba bien, que es, ese es mi amigo, mi amigo de, de las carreras de siempre, es mi amigo, May, me cuenta, me cuenta su papá, que está, está perfecto, que lo llevaron hasta un hospital, para que le hagan una resonancia, y todo, para que, para chequear que estaba todo bien, pero está todo bien, después que me dijeron que estaba todo bien, lo primero que hice, fue sacar la cámara a bordo de mi auto, e ir a la CDA, que son los que fiscalizan, donde están los comisarios deportivos, y todos los que toman las decisiones, en la categoría, y le dije, miren la cámara, por favor, miren la cámara, necesito que la vean, después de eso, sale la sanción, de que me excluyen, que en realidad, me excluyen por el toque, pero por la consecuencia, porque si ese toque, hubiera sido en otro lado, se hubiera ido al pasto, no hubiera pasado más que eso, solamente irse al pasto, pero bueno, ocurrió, en el paredón de Paraná, que, es bravísimo, cuando le muestro las cámaras, lo primero que hago, es demostrarle, que no hay intención, de ir para el otro lado, ni para chocar, ni para nada, yo vengo por mi radio, doblando, bien pegado al curvón, y se viene, y se viene, y le muestro, que en ningún momento, hago una maniobra, y le hago escuchar, que levanto dos o tres veces, y que le hago entender, que el de atrás, también viene rápido, y los de atrás también, donde el comisario deportivo, el comisario deportivo, me cuenta, porque me excluye, por el toque, y también creo que, por la consecuencia, de lo que fue, verdad, porque fue un toque de carrera, el problema, fue donde se dio el toque, a lo que no me dieron, ningún tipo de fecha, no tengo ningún tipo, de sanción, no me llamaron, a declarar nunca, porque se ve, claramente, lo que fue, la maniobra, verdad, les quiero decir, a todos, los que son pilotos, de teclado, porque escriben, porque su puta vida, se subieron a un auto, de carrera, que tienen que saber, que somos 22 personas, que vamos a más de 200 kilómetros, por hora, y todos queremos ganar, pero nadie quiere que pase esto, está, nadie, y, antes de opinar, tienen que ver, tienen que hablar, porque si ustedes saben más, que un comisario deportivo, o del presidente de la categoría, o de los propios pilotos, que me terminaron diciendo, que no hubo culpa, y nos abrazamos, y con los que estaban ahí, se reían de los nervios, pero, nada, son amigos míos, y, y, y saben que no tuve, ningún tipo de intención, de nada, de lo que pasó, y está claro, yo acá abajo, le voy a dejar mi cámara, un board, la cámara bordo, desde arriba del auto, de carrera, donde se ve, que es lo que pasa, y se escucha, cuando yo levanto dos veces, el pie del acelerador, para tratar de que entre, para que pueda entrar, adelante mío, porque, lo único que yo veía, que se venía nomás, les quiero mandar un fuerte abrazo, a los chicos, que fueron parte de esto, del accidente, un abrazo grande, saben que los quiero un montón, y que, y que estoy mal por esto, obviamente, estoy muy, muy, muy triste, por todo esto que pasó, pero lo más lindo, que me pasó, fue, ver los mensajes de ellos, en mi celular, diciéndome que me quede tranquilo, que estaba todo bien, de que, este, son cosas del automovilismo, son toques de carrera, quedate tranquilo, donde, uno de los que se accidentó, me salió a defender, a las redes sociales, diciendo que no hablen al pedo, eh, y fue uno de los perjudicados, no uno de los que, los que volcó, los que chocó, eso me deja tranquilo, muy, muy, pero muy tranquilo, saber de que, de que ellos, este, fui y les mostré mi cámara también, para que, para no quedar solamente en la sedada, necesitaba mostrársela a ellos también, y quedamos, nos abrazamos, dijimos, vamos a vernos la semana, o sea, me dijeron, o sea, nadie dice que tuviste esa intención, nunca, jamás vamos a pensar eso de vos, nunca,